y qué tal saludos mario muy buenas cómo estamos bienvenido bueno buenas tardes jota como estáis pues nada mira aquí estamos esperando estamos esperando ya tu incorporación porque bueno como sabes el rama y la verdad es que esto es un poco de última hora que parece que se montó un poco de jaleo ayer con el tema de la de que el madrid no iba a participar en el mundial de clubes y todo este tipo de cosas pero luego ha resultado que el madrid sí que le estaba mandando un mensaje a la fifa porque no le parecía correcto que nos invitaron solamente por 20 millones y que queríamos más en definitiva que al final han salido muchos periodistas de cámara del drama de para decir que sí que sí que vamos a participar pero que hay que mirar el tema de la pasta mario cuánto dinero se mueve en estos torneos en estas cosas que la fifa organiza que se quiere quedar la mitad o más de la mitad es realmente algo que le merece la pena a un club como el real madrid a ver por prestigio por tema deportivo sí por tema económico evidentemente la fifa pues mira más para ellos que para los clubes últimamente y si que sí sí y si que es verdad que al final entiendo que el madrid quiere defender sus intereses como cualquier otro club porque al final tienes que fichar luego a los jugadores los jugadores valen dinero las camisetas ya no te pagan los fichajes casi nunca y en la televisión la que te lo paguen los torneos cierto normal ya oye mario me comentan por aquí hay alguna posibilidad que te gires un pelín porque justo estás a trasluz y sólo vemos una silueta en realidad no no te vemos muy bien pero que voy a bajar exacto la luz de frente y es así parece que perfecto bueno sea que tú crees que el madrid va casi más por el tema del prestigio que por el tema de la pasta eso está claro no yo creo que sí yo creo que sí va por él a ver al madrid le interesa participar por tema de prestigio está claro es una competición que es que es a nivel deportivo tiene que estar los mejores y el madrid debe de estar pero sin olvidar la economía al final el deporte el fútbol sobre todo que es el mar mediático a partir de ahora ya siempre se lucha entre entre lo deportivo y lo económico es como las giras de verano ahora 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 no hay pretemporadas como antes ahora son giras de verano para hacer caja ya porque los fichajes son muy caros los jugadores cuestan mucho dinero de traer y oponen límites salariales o cada vez los clubes van a mirar más por 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 hacer caja ya tú tú que eres bueno representante de jugadores pero agente fifa en definitiva cuál es tu impresión con respecto que cómo podrías describirnos la organización desde dentro tú que tienes una acreditación de fifa no como agente representante se funciona bien hay cosas que mejorar que podrían hacer crees que están en la onda de mejorar el fútbol un poco más allá que la uefa o en la misma línea que uefa como lo ves tú creo que deberían creo que deberían hacer modernizar un poco la estructura modernizar un poco la estructura mirar un poquito más por el espectáculo por los clubes tener menos directivos ese es está está masificado de directivos cada directivo son un sueldo son dietas son desplazamientos son hoteles y creo que deberían deberían reducir plantilla desde mi punto de vista como pasan muchas cosas de este país ya hay excesivos políticos hay excesivos dirigentes del fútbol y deberíamos reducir un poco plantillas o sea tú crees que la fifa en definitiva aunque a lo mejor no sea lógicamente la uefa aunque parezca que realmente tiene mejor relación con ellos pero la fifa en definitiva no deja de ser una institución un tanto anquilosada es decir que se tiene que rejuvenecer correcto correcto hay que rejuvenecer hay que volver a los orígenes si el fútbol tira para arriba y el fútbol se sanea es el origen de todo lo que genera alrededor viene por el fútbol con lo cual cada vez que te vas cargando un poquito más o estrujando un poquito más a los clubes el fútbol se va muriendo un poco más y al final si el fútbol se va muriendo un poco más les va a acabar repercutiendo a ellos porque el centro de todos son los futbolistas los clubes y el espectáculo y deberían de volver a que eso sea el valor primordial de todo cuando el mario tú llevas ya ejerciendo me parece 20 años puede ser como de 18 18 qué diferencias has notado en lo que es la fifa y que a lo mejor van un poco en el camino de las críticas que florentino le hace a estas organizaciones a fifa y a uefa qué diferencias había con la fifa hace 20 años vamos a decir bueno antes hace es que hace 20 años jota el fútbol ya no era diferente ya el coste de los jugadores era diferente a partir de cuando el fútbol empieza a coger una una dimensión e importante a nivel de fichajes a nivel de pagar traspasos muy importantes que en los años 80 en los 90 y en los 2000 no era tanto no era tanto creo que igual empezó todo con figo no según un fichaje así muy muy mediático o maradona en los 80 pero eran otras historias a partir de cuando se ha empezado a romper barreras económicas para pagar traspasos yo creo que la fifa no sé no sé ha empezado a meter directivos directivos han visto que esto era un negocio enorme dentro de los clubes y han querido hacer el negocio enorme en las organizaciones han empezado a entrar pues pues muchos directivos muchos compañeros de directivos mucha gente de negocios que te interesa tenerla en fifa por temas de fuera del fútbol y al final nos encontramos con 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 una por llamarlo alguna manera una población de fifa muy grande demasiada gente para hacer el 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 trabajo de fifa desde mi punto de vista y bueno y aparte antes sí dime dime no digo que antes había menor directivo sabía es como todo en general en el fútbol pasa lo mismo ahora hay un directivo de fútbol femenino uno de baloncesto uno de no sé qué uno de no sé cuántos un sub un un vicepresidente deportivo un secretario del vicepresidente deportivo pues pasa lo mismo en fifa está lleno de de vicepresidencias de secretarios de de administrativo de y esto pues yo creo que son demasiados sueldos o sea que que de alguna manera ellos vieron la fiebre del oro dentro del mundo del fútbol y dijeron vamos a crear una la macro organización hasta el punto de que concentremos y absorbamos todos los recursos sin mirar tanto tú crees que va aquí un poco en la línea de la crítica que le ha hecho florentino o por lo que él busca una alternativa en la superliga yo creo que va por ahí jota va por ahí porque al final los clubes se dan cuenta de todo eso se dan cuenta de que mucho dinero tiene que ir para allí bueno y lo habéis visto que ha pasado en los mundiales hay mundiales sospechosos no de organización de mundiales sospechosa exacto porque ha entrado dinero ha entrado dinero sospechoso yo no digo si hay o no hay pero que que corría rumor de que era muy sospechoso todo adjudicaciones de mundiales de de cosas raras pues claro al final los clubes con florentino a la cabeza pues se enfadan y dicen si los que generamos el espectáculo es mi escudo y mis jugadores que los tengo que pagar yo porque no me tengo que quedar yo una parte importante del pastel que con esa parte del pastel pago a los jugadores con lo cual tú te beneficias forman parte de tu espectáculo de tu logo entonces lo veo normal ya no hombre yo yo también lo que pasa es que claro al final te das cuenta de que va a lo mejor yo no percibo tanto desde fuera pero efectivamente florentino desde dentro de conoce bien el fútbol dice es que esta gente se está convirtiendo en un en un en un estado elefantiásico a nivel burocrático para cosas que realmente no merecen la pena el fútbol ha perdido emoción hemos perdido audiencias no sabemos competir con las nuevas tecnologías entonces obviamente tenemos que movernos hacia algo y parece que tú tú realmente ves que la superliga se puede imponer o que finalmente tengan que llegar a un consenso entre fifa y la superliga yo creo que va a tener que llegar a un consenso pero es una opinión mía muy personal no igual no tengo toda toda la información pero yo creo que van a tener que llegar a un consenso porque el fútbol cada cambio es un drama el fútbol está muy cuadriculado está muy inventado y fijaros que cada cambio es un supone les cuesta mucho entonces acordaros cuando cuando se implementó habrá gente que se acordará y habrá gente que no se implementó en los mundiales llevar un número fijo y el nombre en la camiseta y eso generó un problema gordo o sea es que el fútbol está tan tan cuadriculado y tan planificado que no se admite en cambio lo del bar ha costado años y años que se hablaba el poner un nombre y un dorsal fijo en la camiseta costó años y años de aprobación entonces yo creo que todo tiene que acabar con un consenso pero por por lo que viene siendo la historia del fútbol que cada cambio cuesta mucho ya bueno vamos a ver vamos a ver en qué termina todo esto va a ser muy interesante verlo pero desde luego yo también creo que tiene que llegar a algo porque si no desde luego la afición por el fútbol va a decaer cada vez más este tipo de de torneos que sí que puede estar muy bien pero al final son siete torneos lo que se disputa siete grandes lógicamente va en mi opinión en detrimento de la salud del futbolista y mario te tengo que preguntar por alguien que conoces bien y ahora ya doy un poco el salto al mercado real madrid y es acerca de jankouto si sigue siendo que tú conoces bien a jankouto conoces el entorno de girona bastante bien sigue siendo un jugador que interesa al real madrid y él sigue interesado en el real madrid cómo está la situación porque madrid hombre lateral derecho va a necesitar si es uno de los nombres que están apuntados lo dijimos jota creo que hace tres o cuatro meses lo dijimos que que alguien de su entorno había hablado con el real madrid eso es cierto eso es cierto y y el madrid está interesado lo que pasa es que también acordaros que el girona pues pues detrás del girona está el manchester city que es otro club interesado en él y luego está la opción de quedarse un año más en girona y ser un jugador importante ya no dentro del girona sino del del fútbol mundial que va que va a generar el girona es su primer año que va a entrar en el en el fútbol mundial va a ser su primer año que lo van a conocer en el mundo al club si igual tiene que ser una cosa tremenda para ellos si se está viviendo con mucha emoción porque es el la presentación de un club a nivel mundial todos lo conocemos aquí en españa y dentro de españa y gente que conoce al girona hace dos tres años no más no más cierto porque es un club que nuevo y ahora pues tiene que pensar en tres cosas lo que digo siempre los títulos con él con un equipo grande como el madrid el hacer un primer año en champions de manera cómoda y ser un jugador importante en un girona o entre comillas la obligatoriedad de que lo reclame el city y tenga que ir para allá pero se lo puede llevar el city si hombre con el acuerdo que tienen el city tiene una parte comprada del girona tiene que reducir su participación en el girona no eso es lo que te va a comentar claro de hecho tiene que vender acciones porque no es no está permitido que dos equipos de la misma propiedad jueguen la misma competición jueguen la champions porque había podría haber podría haber intereses ahí conflicto de intereses imagínate que llegan a una jornada última el girona no se juega nada el city se juega a clasificar no puede haber una misma propiedad jugando la champions con dos clubes diferentes entonces creo que el girona tenía que vender un porcentaje de acciones no sé si era el 25 o el 26 o el 27 por ciento para que poder jugar los dos equipos las champions ya ya o sea que eso en definitiva al final el girona no deja de estar supeditado al city y si el city dice me quiero llevar a este chaval a jankouto que el madrid no tendría opción realmente correcto el city va a tener la primera la segunda y la tercera opción pero tú has podido hablar con el chaval pero a ti te da la sensación de que él puede querer o preferir o tener una inclinación por uno u otro bueno jota él quiere ganar títulos él quiere ganar títulos sí que es verdad que como país españa pues le gusta más es normal comida clima idioma adaptación hecha como país le gusta más españa el madrid o sabemos el aura que tiene con la champions carlos quizás sí que le tira un poco más lo de españa lo del madrid bueno que él estará también un poco a la espera en el madrid claro él ha hablado dices con el entorno del real madrid pero eso no quiere decir que el madrid haya lanzado una oferta entiendo bueno se especulaban cosas el madrid se dejaban querer para decirlo de alguna manera de rumrum pero no terminaban de de que de encajar no no sé que encajan es es a ver un ron ron es que el madrid hace falta un lateral le gusta mucho couto el couto envió a alguien de su confianza a hablar con el real madrid la reunión evidentemente fue bien porque se van a poner se pondrían de acuerdo relativamente fácil en tema de sueldo en tema deportivo cuadra tema de sueldo pues no va a haber ningún problema es cuestión de de la sombra del city entiendo yo jota ya de la sombra del city por parte de couto y de la sombra de real madrid que ya sabemos que se le pueden ofrecer le puede caer un buen lateral de cualquier parte del mundo y al final se decidieran por otro bueno pues la verdad es que el madrid a ver ahora con la temporada que choca bajar a lo mejor no le urge tanto pero sí que es verdad que en algún momento va a tener que buscar ya un chaval joven y que tenga y que tenga pues la experiencia que tiene couto ya en la liga y todo este tipo de cosas a quién sabe no si al final de esta temporada a mejor puede ocurrir puede ser es verdad lo que dices tú que el madrid con el rendimiento de carvajal no tiene tanta prisa también acordaros que el couto puede jugar también de carrilero puede jugar de extremo puede jugar de interior es un jugador tipo dani alves ofensivo como tipo cafú o tipo bueno estos estos laterales de hoy en día muy ofensivos con mucha llegada y ya veremos sí que es verdad que el madrid no tiene tanta prisa y pero bueno vamos a ver el mercado que sale de todo esto oye mario ya hablando de del mercado de fichajes propiamente dicho que tú ahora te estarás moviendo bastante porque ahora ya está todo el tema empezando a calentar motores hemos comentado luego fuera de cámara o antes del directo de bueno tres chavales que tienes por ahí que pueden interesar mucho algunos clubes de primera y que pueden ser precisamente jugadores que pueden marcar la diferencia dime si quieres comentar los nombres o pasamos un poco por encima de ellos qué tipo de clubes crees que aportarían más a estos chavales o viceversa bueno son tres perfiles diferentes porque uno viene de fuera de un portero que es internacional con la selección de nigeria a ser por el nacional de negocias adelayo adeleye que están en japón jerusalén este chico queda libre por todo lo que hay allí todo el tema político de allí y es el típico chico un portero que le han liberado sí 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 él está libre ahora o sea una situación como la de vinicius tobías cuando la guerra ucrania y rusia no correcto 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 y él está libre chico que para muchísimo que tiene muy buen juego de pies muy muchos reflejos bajo palos bueno en las salidas bueno en los penaltis y a balón parado o sea es un buen portero que pasa que para venir a españa jota pues tienes que empezar por lo que lo que comentamos a veces pues por un equipo pues teso tipo leganés tipo tipo mirandés tipo un equipo oviedo un equipo tipo así para hacerte un nombre en la categoría que estén recién ascendidos para ir poco a poco escalando desde ahí correcto y qué edad tiene este este portero 24 ha venido que es un joven que le quedan 10 12 13 años de fútbol este chico que tiene por curiosidad diría que un 87 88 y los otros dos quién son bueno al otro es un chico que lleva muchos años ya en segunda que se van martos lateral central zurdo está en el huesca y es otro chico que también queda libre que también hablamos con leganés con oviedo con equipos así pequeñitos bueno pequeñitos no al final es un salto cualitativo es el típico jugador que lleva ya 200 200 y pico partidos en segunda división y que podría también queda libre porque acaba contrato tiene una propuesta de renovación pero es el típico chico que podría pisar un primera división por por vía de estos clubes así más más humildes por llamarlo alguna manera que no son humildes qué edad tiene este iván martos iván tiene 27 27 ya está curtido en batallas pero que todavía le queda fútbol le queda fútbol ha hecho dos ascensos en primera división uno con almería el primer primer ascenso que hizo la almería con turquís y otro con rayo vallecano el año que sube de rayo vallecano o sea que bien ya te digo más de 200 partidos puede jugar de central de lateral un jugador interesante ya mira me comentan por aquí chacho dice pregúntale si sabe algún fichaje para el el dense pues hombre yo creo que a lo mejor alguno de estos jugadores podría cuadrar pero no sé ahora mismo donde juega el el dense el dense está en segunda división ya es un buen es un buen club ha hecho muy buena temporada ha hecho muy buena temporada para los recursos que ha tenido de que es un recién ascendido sigue es verdad que tiene un pelín de jugadores veteranos veteranos que ya se tienen que renovar en algunas posiciones tipo timor tipo mateu que ya tienen una edad y que hay que reforzar y es un es un club serio que están haciendo las cosas bien os acordaréis todos del famoso el dense de las apuestas de hace del año 2017 sí sí no sé si os acordáis que hubo jaleo pues un el dense que bajó a tercera división mirarlo donde lo tenéis ahora haciendo las cosas bien con gente de fútbol y trabajando bien fíjate que bien o sea que se han vuelto a ir a remontar sí 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 un buen club es un club hombre iván martos caro puede es un jugador válido para este club el portero que os he hablado también es un jugador válido para este club se tiene que renovar un poquito la plantilla porque el año que viene normalmente cuando asciende es el primer año el primer el segundo año los puede salvar el el tercero y el segundo son los duros ya 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 o sea que a lo mejor todavía les queda ahí la el asentarse un poco más y el tercer jugador por cierto mario el tercero es uno jovencito es un chico juvenil del valladolid pero que bueno siendo juvenil ha entrenado con el primer equipo varias veces con el promesas muchas veces es cristian isla para mí es un medio centro que va va a ser importante en el fútbol porque es un chico que mentalmente compite mucho estaba en el valladolid de ronaldo que ronaldo siempre traía un brasileño en el juvenil en su posición y acaba jugando cristian y acaba jugando cristian es de estos jugadores que no tienen nombre que no que están siempre como en segunda instancia y acaban jugando 34 partidos se lo lleva el del primer equipo para entrenar se lo lleva el del promesas un medio centro un todo campista que se suele decir que a lo mejor no tiene el cartelón de uno de fuera pero que pero que al final acaban confiando en él siempre sí sí lo que pasa a veces muy muchos clubes jota traen extranjeros de fuera porque los de casa todo el mundo bueno los de casa no nos sirven pero pasan todos sitios y luego al final el de casa se come los de fuera y a los de fuera le han montado una residencia o un piso con sueldos más elevados que los de casa y al final juegan los de los de la casa joder fíjate qué cosas oye este mario y en cuanto se pueden cifrar más o menos estos traspasos estos fichajes bueno me has comentado alguno puede llegar libre sí bueno esto es que te comento yo llegan libres al final la segunda división o primeras así un poquito más más humildes se nutren de jugadores que acaban contrato así que intentan de esperar para no tener que pagar traspasos claro lo que decíamos del eldense por ejemplo pues mateo acabó libre timor acabó libre hay un mercado de hay un mercado de jugadores muy amplio porque hay muchísimo futbolista entonces los clubes humildes tiran de los que acaban contrato para 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 aligerar costes se gastan con tres cuatro o cinco chicos importantes pero intentan luego nutrirse con mercado de finalizaciones de contrato ya 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 claro porque eso también le viene bien a los clubes y además como la mayoría de los clubes están bastante pelados de dinero como que tienen que ahorrar estas partidas que por cierto ya hablando de todo un poco cuánto puede ser los sueldos más o menos que más se dan en una segunda división de los jugadores segunda división el salario mínimo suele estar en torno a los 100 mil a los 100 mil eran 88 hace un par de años yo creo que ha subido a 90 y pico pero te vas del 90 y pico mínimo que puedes ir a jugadores que sean muy muy importantes 600 700 mil por decirte ahora por por cuadrarte por hablarte de dos cifras claro estamos años luz del fútbol de primera división ya claro lógico no pero igual por ejemplo hay mucha diferencia con jugadores que a lo mejor ya son del castilla aunque estén en segunda b o en la antigua segunda b sí porque castilla castilla hay algún jugador ganando un millón y medio de euros cuando el top no muchos no muchos uno o dos en uno dos no quieren que ser no quiero decir nombres porque un poco una información que tampoco me no es bueno que te imagina más o menos quién puede ser hay un millón y medio 1.600 1.700 2 o 3 cuando hablamos que en segunda división ya ganan los que más ganan pueden ser 600 700 800 mil y en castilla puede haber gente que doble ese sueldo o en el barça b por ejemplo o en un sí sobre todo madrid barcelona ya el ético ya no claro son clubes ya con estructuras muy grandes que tienen una entrada de capital de derechos de televisión cada vez que el barcelona veo el madrid es irreal porque viven de los derechos de televisión del primer equipo entonces entra una cantidad de dinero que en segunda división no hay ese dinero que te entre vía derechos de televisión y en el mercado ya de lo que viene siendo lo grande mario tú percibes te comentan compañeros o gente o tal que va a haber movimiento este verano bueno en qué sentido el mercado de fichajes y un poco como lo que se va a mover bueno aparte de lo de madrid mbappé que ya se sabe y en de quitar pero algún otro movimiento brusco que pensamos usted no nos lo imaginábamos algo de eso hombre yo creo yo creo que en españa va a haber poquito ya habiendo hecho lo de mbappé el barcelona no puede y poco va a ver así a nivel top top ya puede que caiga alguno lo que pasa siempre con los burofax del 31 de agosto a las 12 de la noche alguno podría pero yo veo poco poco movimiento de jugador top o sea que no no crees que vaya a haber una cosa de algún tipo bombazo o algo que no esperaba nadie nombre bombazo si yo te digo bombazo bombazo de algún jugador importante sí pero hablamos de top top de muy muy mediático tipo mbappé no veo muchos este año bombazo siempre va a ver de usted a este jugador se ha ido de aquí para allá o es de el del betis se ha ido al atlético madrid o el de sevilla se ha ido al pues al barcelona o al madrid y todo eso sí pero no mediático tipo mbappé ya así que no tiene nada que ver una cosa con la otra bueno pues nada vamos a esperar ver el mercado porque ahora mario yo creo que es cuando más trabajo va a tener ya a partir de ahora mientras está la eurocopa estáis ya liados con algo o ya esperáis a julio no estamos ya con cosas estamos ya con cosas y de hecho yo quiero ir a los juegos que tengo que ir a ver al no me sale el nombre tengo que ir a ver al chico este al del no me sale el nombre bueno al al del bayern de munich aquí en aquí no estoy muy intrigados no me sale el nombre el jugador del directo a brian zaragoza vale 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 espero que se lo lleven para los juegos no sabemos nada eso es tema de santidenia y espero pues creo que es ahora finales de julio estar por ahí ya por parís y poder ver al chico si va para allá vale 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 bueno pues nada muy bien a ver si a ver qué pasa finalmente oye mario pues nada un abrazote que nada que sigas trabajando mucho de su buena señal y nos vemos en el siguiente gracias a vosotros jota venga mario buenas tardes hasta luego bueno pues nada y teníais a toda la gente fija representante de jugadores lógicamente dándonos las últimas informaciones de todo lo que tiene por delante que desde luego yo no tengo que hablar de un jugador del real madrid por el que ofrecen 100 millones de euros y da un poco igual quien lo ofrezca porque lógicamente esta cantidad por ese jugador que vais a escuchar ahora la verdad es que es un tanto desorbitado entonces quién podría poner este dinero el dinero efectivamente arabia pero prefiero que lo escuchéis no puedo reproducirlo me vais a tener que ver el careto mientras lo estamos pasando pero lo dijeron la noche en el chiringuito y es una información que va a dar mucho mucho que hablar precisamente porque va a haber debate vosotros qué haríais escuchando lo voy a reproducir y ahora me contáis puedo dar uno que le daba antes que he hablado con edu que me han comentado que el alnacer le ofrecía un contrato de cuatro años a razón de 24 millones por temporada a rudiger a rudiger del real madrid cuatro años por cuatro años de contrato 24 millones por temporada eso rompe todo el mercado a mí a rudiger de rudiger no se va a ir con tres años lo que mejor a mí el alnacer pretendía a mí esa que hay bueno pues ahí lo tenéis bueno parece habla en pasado seguramente a lo mejor a lo que se refiere es que el alnacer pretendía eso lo mejor es que ya el jugador ha contestado lo que sea pero lo que está claro es que 100 millones por rudiger tienes que decir sí vale tienes que decir sí luego también hay otra historia porque josé felix siempre ha comentado josé feliz día que los equipos árabes no pagan traspasos pero bueno esto está por ver y por demostrar que luego le pongan otro concepto diferente pero 100 millones por rudiger es como para decir chico o menos con un lazo porque queremos a rudiger un montón es un tipo que ha hecho muchas cosas por el real madrid que nos ha ayudado muchísimo pero 100 millones de euros por un tipo de más de 30 años yo creo que vamos es que no hay ni que pensárselo a 100 kilos es una absoluta barbaridad ahora ya otra cosa es lo que entre los planes o si por ejemplo ya no van a hacer la oferta pues acabó la historia pero 100 millones de euros por rudiger vamos lo estoy vendiendo ya mañana que digo con todo el cariño del mundo porque además es un tío que se ha ganado la simpatía del madridismo pero es que son 100 kilos de vamos 100 millones que honestamente yo creo no tienen vamos es que no hay ni que pensarlo y a partir de ahora yo voy a considerar que cuando florentino esté en silencio es como los niños pequeños alguna está liando y alguna está tramando y dejadme que os diga que ayer precisamente supimos y tuvimos noticias y además tuvimos la oportunidad efectivamente de enterarnos de qué era porque sabéis que se causó mucho revuelo todo el tema de ancelotti vale estuvieron comentando y por qué ancelotti ha dicho esto de que si no vamos a participar en la fifa el madrid le desmente con un comunicado tal y cual pues bien quién si no iba a estar allí ni más ni menos que jose félix díaz para explicarnos los motivos de por qué tanto revuelo pero lo cierto es que ancelotti no había tirado puntada sin hilo y que efectivamente había algo de cierto en sus palabras aunque luego habría que matizar el asunto es que jose félix confirma que efectivamente el real madrid estaba negociando separadamente con fifa porque no pertenece a la eca los honorarios del mundial de 2025 lo cual está muy bien pero lo que es un bombazo auténtico es que el real madrid está negociando la final del mundial 2030 eso que le correspondería en teoría a la federación española lo está negociando el real madrid por su cuenta con la fifa para que os deis cuenta quién mira de verdad por nuestros intereses y quién hace el ridículo de manera constante y dejadme que os diga que si efectivamente florentino consigue sacar ese mundial consigue el bernabéu para la final del año 2030 os digo que de verdad este tío hay que hacerle una estatua porque como digo lo que debería estar haciendo la federación española lo está haciendo florentino en cuanto se enteró que la dejadez de la propia federación puede derivar en que al final nos quiten la final y por supuesto a lo mejor hasta el mundial por todos los casos de corrupción así que de verdad espectacular lo que florentino se preocupa y mira los detalles y sobre todo los intereses del real madrid que en definitiva es lo que en mi opinión siempre tiene que prevalecer así que obviamente ojalá que lo consiga ojalá que florentino esté ahí y ojalá que podamos ver una vez más al madrid lo más alto en este caso celebrando y organizando una final del mundial 2030 luego ya será o no será pero ojalá que así sea porque a mí me encantaría como muchos madridistas